...convencer, que con ellas podría ser feliz. Tuve, Tuve Tour, así se llama esta gira, este tour que empieza a hacer Kevin Johansen para presentar Tuve, un disco que es sencillamente hermoso, con versiones de canciones que nos han atravesado y que él junto con Juan Campodónico se encargó de plasmar en un disco que tiene invitados como David Byrne o Natalia Lafourcade, por mencionar solo a algunos. Está haciendo presentación de este disco en Buenos Aires el próximo 24 de septiembre en el Teatro Grand Rex, ahí va a ser un crooner perfecto. Hablamos con Kevin. ¿Este Tuve Tour cómo arranca? ¿Qué expectativas tenés? Bueno, las expectativas hermosas de parir un nuevo disco con un regalo hermoso de la vida, de colaboraciones con colegas que admiro, que quiero, desde Natalia Lafourcade, a Jorge Drexler, al Negro Rada, a David Byrne, a Silvia Pérez Cruz, la catalana, a mi hija Wiranda Johansen, así que tengo como, me llevo como muchos recuerdos también de cómo empezó la grabación, porque fue junto al gran Juan Campodónico de Bajo Fondo. Un poco el chiste con Juan fue decirle, yo no estoy en contra de la zona de confort, estoy a favor. Entonces le digo, yo quiero que elijas estos temas, de estos 20 temas que me salen a mí, de covers que hago con amigos como Jorge o Natalia en un asado o en un encuentro y cantamos una de Lennon, una de Charlie, una de Violeta Parra. Bueno, fíjate cuáles te gustan, algunas las hago casi igual, otras hago versiones raras. Creo que, bueno, que el resultado es eso, es esa mancomunión de colegas, de canciones que a mí me han atravesado desde la batea de mi infancia hasta mi adolescencia y hasta la actualidad. ¿Hay algo más lindo para un músico que seguir disfrutando después de tantos años de tocar música? Volvés a esa conexión, volvés a esa necesidad de tocar un nervio propio con algo tuyo o con algo ajeno, en este caso, en muchos temas de otros que, claro, me han atravesado y que, por ende, atraviesan a colegas. Y las tres patitas que yo siempre digo de una buena canción, que son llevar una emoción al otro, llevar con una, puede ser con una idea musical o con una letra, una línea, a una reflexión. Y tercero, mover la patita, que haya como algo que te haga, que te conmueva también el cuerpo. ¿Cómo va a ser la presentación? ¿Vas a estar solo o vas a estar con banda? Tengo momentos solos, tengo momentos de crooner. Yo creo que hay una manifestación política en el arte y en la creatividad de por sí. Es un hecho político crear, pero creo que el compromiso artístico es todo. El compromiso de compartir y atravesar a la gente con algo que a vos te atravesó, es también lograr esa empatía que tanto buscamos. Entonces, creo que en esta elección de canciones hay gente muy diferente y a la vez hay algo que los une o los unifica, que es esa búsqueda de libertad artística. Eran muy libres estos autores y eso es lo que uno busca también, esa libertad. Gracias. 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 Gracias.